¡Sambala! Te echaré de menos. Ser Francis Drake se lleva una bala por Sully. Míranos. Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla. ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Trepea tu hermano mayor hace unos años. Sí, una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida. ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Nada. Ya no es mi estilo. ¿Quién iba a imaginarlo? Menudo viajecito. Otra vida, Chloe. ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? ¡Sí! ¡Ya vienen! ¡A cubierto! ¡Estoy rodeado! ¡Diana! ¡Chúpate esa! ¡Muy bien! ¡Y esa! ¡Come plástico! ¡No dejes que te rodeen! ¡No, no! ¡Estoy sin munición! ¡Volvemos al tajo! ¡Detengo! ¡Profesional! ¡Dale! ¡Hasta luego! ¡Tengo que seguir moviéndome! ¡Así aprenderás! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Sigo en forma! ¡Con plástico! ¡Oh, mierda! ¡Estoy sin balas! Te tengo profesional. Hasta luego. Oye, Dave. ¿Bajas algún mes? ¡Sí! ¡Sí, ya voy! ¡Basta de juegos! ¡Bajas! Llevas mucho tiempo ahí arriba. Estaba investigando una cosa. ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí. Ah, ya, sin problema. Gracias. ¡Vamos allá! Listo, vale. ¿Has terminado? Sí. ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas, pero para eso están los editores. Dios, qué hambre. ¡Qué buena pinta! Bueno, yo salí. ¿Qué? No te he entendido. Perdona. Perdón. ¿Qué tal el día? Ah, todo bien. Un día típico en el paraíso. Tuve que sacar un montón de basura del río. ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar. ¿Encontraste alguna basura interesante? No. Había algo brillante. Un camión de principios del siglo XXI. Fíjate. Al parecer los nativos lo llaman semi. Madre mía. Cosas así. Aburrido, vamos. Háblame del artículo. Bueno, empezó como algo superficial sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque, porque todos comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación, que era como un shock para los pulmones en cuanto te bajabas del avión. Bueno, entonces cambió y se convirtió en una elegía sobre el problema de las siguientes compañías. ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... aquí, pinchando con un tenedor. ¿Así? ¿Qué? ¿Tú sigue? Era... era interesante. ¿Sí? Sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? Ajá. Es sobre... la ciudad perdida de Bangkok. No, no, la de Bangkok no. Ciudades cerca de Bangkok. Perdidas por las... cercanías... de Bangkok. ¡Caray! Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Jameson te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jameson siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo, de verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad, no ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos. Vale, pero... No merece la pena. No... no suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos... Ni hablar. ...podrías llamar a Sullivan. ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena... ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto, es solo que... Voy a ir a lavar los platos. Para friego yo. Los fregaste anoche. No, tú cocinas, yo limpio, está bien. O sea, al menos... Déjame... Déjame intentar ganármelo. Deja que... Nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí, tu jueguecito de la tele. Seguro que puedo... Que puedo batir tu récord. ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No me hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar, es saltar y correr, y por eso tengo un talento nato. Sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero. Vale, mira y aprende. Ya, estoy aprendiendo. ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo esperas que... Vale, vamos allá. ¿Algún problema? No, no. ¿Cómo... 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 ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. De acuerdo. Ya está. Vale, tienes que correr hacia la cámara. Correr hacia la cámara, señor. Y el botón Círculo es tu ataque girador. ¿Qué es el botón Círculo? Sí, y pulsa X para saltar. Vale. Tienes que saltar todos los hoyos y obstáculos. Sí, eso se me da de perlas. Vale, huye de la roca. ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre y calla. Pero si no le he hecho nada. ¿Puede girar así? ¿Qué es el botón Círculo? Usa el ataque giratorio. ¿Qué botón? El Círculo ataque giratorio. Bien, bien. Eso es. ¿Qué es eso? ¿Un zorro? Un vaticón. Parece un zorro. Un zorro con vaqueros. Vale, destroza las cajas. ¿Qué quiere el zorro destrozar cajas? Bandicoot. ¿Y por qué es lo que hace? Es un zorro y no es muy realista. ¡Qué pasada de gráficos! ¿A que sí? Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen esto. Es un bandicoot. Ese bicho no tiene pinta de bandicoot. ¿Has visto alguna vez un bandicoot? Ah, no, pero seguro que no llego a mucha maniña. Vale, coge la fruta. ¿Para qué sube? Por cien consigues una vida extra. ¿Cien? ¿Quién tiene tiempo para recoger cien piezas de fruta? ¿Por qué sigues jugando esto? ¿Por qué se me da gel? No sé que le ve la gente a los videojuegos. Dirección contra él. Corre hacia abajo. Ya sé, ya sé. Me gusta explorar, ¿sabes? Eso no ha sido, ha sido... ¿Qué está robando toda esta fruta? A lo mejor los zorros no la necesitan. No la roban, colega. Bueno, no es suya. A eso se le llama robar. Sí, y eres un experto en el tema. ¿Cómo? Nada. ¿Te metes conmigo otra vez? Tú céntrate. Eh, salta, salta. Deja de gritar. ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Está ido al foso. ¿Crucé? ¿No puedo subir o algo? ¿Estás mal? Pues no es muy rinista. Yo habría podido volver a subir. Voy a aprender a escalar. A mí siempre me ha sido útil. Última vida. Haz que valga la pena. Ah, esta es la mía. Vale, coge la fruta guapa. ¿Y de hecho eso es una fruta guapa? Claro que es una fruta guapa. ¿Fruta? Vale, aquí en el cielo. Vándico. ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado. ¿Lo dirás en serio? Ay, qué pereza. Yo casi lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Sí, tiene un modo fácil. Lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué sabes hacer en la vida real? No te pases. ¿Qué sabes hacer? No te pases. No te parece esto, ¿eh? ¿Hala, contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? ¿De verdad? Bé. Aún no está abierto. Estamos cerrados. Venga, tío. Vale, ya voy. Ya voy. Gilipollas. Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura, más delgado y sin canas en las sienes. ¿Sam? Me alegra verte, Nazan. Dios, Sam. Oh, vale, vale. Con calma, con calma. ¿Cómo creía que vi cómo te disparaban? Y así fue aquí. Oh, Dios. Los médicos, bueno, médicos, me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero hice varias llamadas. Lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nazan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios, Sam, no. Te juro que de haberlo sabido habría ido a... Habrías vuelto, lo sé, Nazan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. Eh, eh, ¿sigues conmigo? Ya sé. Necesito aire. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues, pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo? ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale, echa el freno. Siéntate. Quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. ¿Qué te voy a decir? No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para fliparlos. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Eh, eso... Eso sucedió. Vamos, que me he perdido. No sé por dónde empezar. Empieza por lo mejor. El tesoro de Kublai Khan. Ah... Hace unos años me liaron para... colarme en un museo turco para robar una lámpara de aceite. ¿Una lámpara? Sí, una reliquia de la flota perdida de Marco Polo. ¿El tesoro de Kublai Khan? Eso. Sí, pues al final resultó que en esos barcos había muchísimo más que tesoros. No sé qué contarte, otra ciudad perdida, destruida. Y, eh... Logramos salir con vida. Por los pelos. Increíble. Ya. Ya te digo. Ojalá hubieras estado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso... El anillo de compromiso, estoy casado. Me cuesta creerlo. Elena, la de las historias, es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche a cenar, en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Mierda, si le cuento todo sobre ti. Nathan. Estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Así salí de la prisión. ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias. Están cantando. Ya, estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues, porque tienen mujer y un hogar a que volver. Y nosotros, ¿y nosotros qué? ¿Sin ofender? Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial, brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir, seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. Ah, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es... como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad. ¿De verdad? Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar, me alegro de verlo. Sáquenme de aquí. Uff. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. Vámonos. Amor. Amor. Do solder alendo alendo. Amor. 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 Gracias.